Hola, hola, que tal amigos, como les va? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Estéreo. Nos hemos mudado a la ciudad de Guayaquil porque hoy vamos a tener un programa especial y claro, con la colaboración de Red Canal Digital, La Ruta del Gol y Café Estéreo con William David Lavacidas vamos a tener un invitado especial para hablar de lo que nos gusta, de fútbol, de anécdotas y hoy tenemos el agrado y para mí es un placer presentarlo a José Pepín Gavica, ex futbolista, hoy panelista también de programas deportivos y de su escuela de fútbol, pero hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar un poco de anécdotas, vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto en este episodio arrancando una nueva temporada y sobre todo pues siguiendo ya invitados de talla como el que tengo acá, para mí es un agrado presentarlo a Pepín Gavica. ¿Cómo le va maestro? ¿Qué tal Willy? ¿Cómo vas? Bienvenido, ¿todo bien? Para todo lo que quiera saber lo que estoy haciendo, lo que hice en el fútbol y también qué se nos viene en un futuro también, Pepín Gavica hay para rato, pero no como futbolista. Vamos a ver para qué no. La pregunta por la que siempre empiezo yo es, ¿te gusta el café? Sí, la verdad que sí. Yo en el blanco, pero siempre me gusta. Pepín toma con azúcar, ¿no es cierto? No, yo sí, le pongo unas gotitas de azúcar porque para bajarle un poco lo amargo al café, pero me encanta el café. Yo en cambio sí, siempre sin azúcar, así, seco y volteado. Bien, para empezar siempre, una charla con café ya sabe que siempre sabe mejor. Pepín arrancó en la década de los 90 jugando fútbol profesional. Cuéntenos, antes de ese año, ¿cuál es su principal recuerdo de la niñez alrededor del fútbol? ¿Cómo se tuvo esa vinculación precisamente al deporte? Bueno, primero era fanático e hincha del equipo más grande del país, como es Barcelona Sporting Club. Y después de ver las condiciones que tenía, yo formaba parte de un equipo de segunda división que hoy es Serie B, que era Calvi Fútbol Club, en el año 86-87. Y el año 88 llego al Barcelona Sporting Club en la presidencia, en el periodo del doctor Jaime L. Freire, fue la persona que hizo uso de mis derechos para que yo me pueda vincular al Barcelona desde el año 1988. Después del 88, ¿llegaste a las formativas entonces de Barcelona? O sea, llegué a los 18 años y 19 años a cumplir. Ya, entonces yo me formé en Calvi Fútbol Club y Cráez del Norte, que era un equipo de un barrio, de aquí de la ciudad de Guayaquil, del barrio Lasalle. Esos fueron mis inicios como, esa fue mi formación deportiva y la calle. Tengo que decirlo abiertamente porque yo aprendí a jugar en arco de piedra, en cemento. No como ahora, hay lindas canchas, hay la mejor gramilla, hay el mejor césped sintético, el mejor uniforme, los mejores botines de colores y todo eso. Entonces yo no tuve esos privilegios, ¿no? Yo antes éramos más crudos y la verdad, ibas y jugabas fútbol, ¿no? Pero hoy en día te pueden direccionar, hay implementación extraordinaria. La tecnología nos ha invadido en el deporte, que es bueno asumirla porque nos ayuda a seguir creciendo en lo que más queremos, que es el deporte. Bueno, llega el año 1990 la posibilidad ya de debutar en primera. ¿Fue en ese año que debutaste ya para el año 91? En esos años, parte de Barcelona. O sea, 88, 89 formé parte de Barcelona y en 89 quedé campeón en mi primer título, pero alternaba. Y mi debut en Barcelona se lo realizó en el año 88 como lateral derecho. ¿Lateral derecho? Imagínese, porque el técnico ese entonces era el señor César Guillermo Reynoso, que en paz descansa, un técnico argentino que pasó por grandes equipos aquí del Ecuador y un técnico muy reconocido a nivel de La Plata entre Argentina y Uruguay. Y dirigió Barcelona y entonces yo hasta yo me sorprendí, pero él me dijo, yo te pongo ahí porque tú tienes condiciones, ayúdame, porque ya no había más cambios. En ese tiempo había dos cambios nomás y entonces él ya había consumido su primer cambio y solo faltaba uno y me dijo, juega ahí de seis. Yo decía de seis. ¿Por qué eras menudito, rápido? No, no, porque yo, acuérdate que el número, el número, el zaguero centro en Argentina, el 12, es zaguero centro. Entonces yo le decía, seis, profe, pero está Claudio Alcibas. No, jugá de lateral derecho, seis, yo le digo así, ah, ya. Entonces, como yo jugaba, me proyectaba bien, tenía buen pie, pero siempre lo realicé de volante. Entonces me dice, no vas a tener problemas, dile al zaguero centro que está por tu lado que te hable cuando tengas que ir a marcar algo. Y así aconteció porque estaba Olger y Jimmy Montanero y me tocó Jimmy por ese lado y él me decía, ciérrate, tócalo, proyectate que yo te cuido, si no, no te vayas, porque me tocó debutar en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y desde el 91 agarro la titularidad. De ese primer equipo que cuentas, ¿cuáles eran los referentes? ¿Cuáles decían? Uy, en el Camerino están tales nombres, tengo un poco de miedo, de vergüenza. No, primero, te voy a decir, soy muy sincero y honesto, uno llega así con mucho temor, nerviosismo. Claro, claro. Están sus ídolos y yo creo que uno no quiere tener margen de error ahí porque es un equipo profesional. Aparte, llegar a estar y compartir Camerino o habitación de concentración con Lupo Quiñones, Olger y Quiñones, estaba Jimmy Montanero, Carlos Luis Morales. Estuvo también Toninho Veira, que para mí es el mejor medio centro que ha pasado por Barcelona junto con Pepe Páez. Entonces, tuve el honor y el agrado de jugar con Galo Vázquez después de Antonio Valencia. Yo creo que ese es uno de los mejores ocho que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Para mí, para mí. Y de ahí estaba Palito Ordóñez, Mauricio Arguello, Luis Eduardo Ardovaca, que eran mis ídolos y volver a estar ahí en un campo de entrenamiento con ellos, yo me sentía lleno de halago. ¿Te sentiste codijado, Petrín, o había alguien ahí que te pinzaba, te molestaba? No, no, no. Yo creo que llegué tal vez a la mejor época de Barcelona. Se hablaba mucho de esto, ¿no? Se hablaba de que era el Black Power el que entraba ahí, entraba el que tenía que jugar bien, el que comulgaba como ellos. Y gracias a Dios por mi accionar y mi rendimiento, me pude compenetrar con ellos. Era muy difícil, muy difícil. Yo lo digo ahora, no es como antes. Antes jugaban mucho de experiencia, un juvenil o ninguno. Casi no. Hoy es al revés. Hay muchos talentos juveniles y de experiencia hay uno. Acuérdate que este independiente del Valle, el de experiencia, ¿quién era? ¿Cuándo ganaron a la Azulamericana? Peñerano. Entonces eran más jóvenes y solamente uno o dos de experiencia. En el tiempo de nosotros era diferente, eran muchos de experiencia, uno, dos o tres chicos que eran jóvenes. Y entonces se compaginó bien y tuve la oportunidad y el agrado de compartir con todos estos talentosos jugadores para mí, porque aprendí muchísimo de ellos y después lo pude trasladar a la gente que venía detrás de nosotros. Viviste una época lorosa con Barcelona, las finales de Libertadores, los campeonatos nacionales. Dijiste que en el 91 ya te ganaste el puesto, esta vez ya en tu posición, ya de titular. Sí, porque también fue algo anecdótico, porque estaba Marcelo Troviani, un legendario de Sudamérica, un campeón del mundo de México 86. Me tocó saltar al campo de juego por él, porque él tuvo un inconveniente familiar. Y yo digo que a lo mejor si no hubiese suscitado eso, seguía en la banca suplente. De pinga dica lo reemplazó a Marcelo Troviani. O sea, porque, ojo, solamente porque se fue, porque tuvo problemas familiares, nada más. Y de ahí empiezo a jugar con Rubén Darío Insúa, donde Rubén también era uno de los jugadores que no levantaba su nivel. Pero empiezo a jugar y él levanta su nivel. Acuérdate que Rubén Insúa se convirtió en ídolo de aquí, de la ciudad de Guayaquil, de los fanáticos de Barcelona. Increíble, ¿no? Además, Troviani, Insúa, Carlos Luis Morales, eran nombres que para ti en otro momento los veías quizás así, no, arriba, después a la par. No, imagínate, Ole Gerquiñones, que yo digo para mí ha sido uno de los jugadores más relevantes que ha tenido la saga de Barcelona por mucho tiempo. Jimmy Montanero, Claudio Alcibar, después llegó Freddy Bravo, David Bravo, Marcelo Hurtado. Entonces, que en paz descanse, Jimmy Izquierdo. Era uno de los jugadores que siempre nos quedábamos a rematar de media distancia para perfeccionar nuestro tiro, porque hablar de Jimmy Izquierdo, yo diría que es uno de los jugadores que tenía una fortaleza innata. Hoy tú te preparas, consumes muchas proteínas y te puedes convertir en un jugador muy formido, pero él era innato. Lo de nosotros era solamente porque nacimos así. Yo era flaquito, menudito, y él era contrario a mí. Exactamente. Y rematábamos fuerte. Y siempre nos quedábamos a perfeccionar el tiro con él. Eso me recuerdo muchísimo con Jimmy Izquierdo. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer gol como profesional? Mi primer gol como profesional se lo marqué justo a un gran amigo mío, la verdad. El Espartaco Mendoza, que él actuaba en Aucas y yo en Barcelona. Bueno, fue en el año 89 y algo que a mí me gusta y lo que yo les enseño a mis dirigidos cuando yo transfiero mi conocimiento es a rematar de media distancia y se lo pude lograr hacer de la mitad de la cancha en el Estadio Monumental, él defendiendo Aucas y yo estaba por Barcelona. Fueron casi 10 años seguidos con la camiseta de Barcelona. Sí, estuve hasta el año... ¿Por qué de ahí estuviste? ¿Fuiste a Udars? Estuve seis meses en Aucas. Regresé y de ahí estuve. Por eso me consolidé como titular desde el año 91 hasta el año 97 que jugamos la final con el Quito el 28, 27 de enero del 98. La final del 97 se jugó en el 98. No es algo muy común ahora, pero pasó en el año. Sí, exactamente. Y de ahí ya me fui a Chile, estuve por el espacio de cinco meses. En Everton de Viña del Mar, pero era equipo de segunda división, no de primera. ¿Por qué te fuiste al fútbol chileno? ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero me fui porque un gran amigo mío como es Jimmy Montanero me decía no te vayas porque vas a tener posibilidades de jugar y quédate. Me fui solamente porque no me peleé, no me fui a los puños, no nos increpamos verbalmente con Rubén Darín Suárez, sino que él me manifestaba que si yo jugaba como jugaba en la selección no me iba a poner. Entonces yo decidí irme de Barcelona y lo conversé con el presidente de turno que era el capitán Pulso y también me dijo no te vayas, quédate. Entonces yo dije mejor me voy. O sea, a ver, ¿fue un momento que te arrepientes hoy por hoy haber tomado esa decisión? Yo creo que... O dices, o si es que se vuelve a repetir en el tiempo esto, dices no lo hago. No, no lo hago. Ya, no lo hago y soy muy sincero y honesto y te lo digo, no lo hago. Me fui campeón de Barcelona, tuve títulos 89, 91, 95, 97, campeonatos nacionales y uno con un gran equipo que es nacional. Tengo cinco títulos a nivel del Ecuador. Entonces yo creo que sí, la verdad, no lo volvería a hacer. Me perdí esa final de la Copa Libertadores 98, que yo la veía a mis compañeros y yo decía, los números 10 que trajeron, con el respeto que se merecen, grandes jugadores, Coco Aires. Coco Aires. Y si no me acuerdo, era un paraguayo, no sé si era Sotelo. Bueno, de la final de la Libertadores, sí. Pero bueno, ellos llegaron a la final de edición de Copa Libertadores, es lo único. Y de ahí llegó a Chile, lo único bueno que me pasó allá es ver jugado el torneo verano, muy relevante, el torneo de Viña, donde me tocó hacer el gol de ese... Es un cuadrangular allá. Y entonces me tocó hacer el gol del campeonato y fue lo mejor que me pasó allá. Y después decidí, con mi empresario, volver y me tocó regresar al Delfín. ¿Viniste a Manaví, a jugar en el Delfín, tres años, tres o cuatro años? Sí, tres años. Tres años y después ellos hacen uso de mis derechos. Llevaba tres partidos. Ellos momentáneamente me compraron el pase y después ellos me venden de nuevo a Barcelona. ¿Por qué tuviste un paso del Delfín al Nacional? Claro, fui al Nacional, no, dos años. ¿Cómo fue esa experiencia con el Nacional? Sí, el 2002. Ya, ok. Tú sabes que los jugadores de la costa cuando van a la sierra, muchos hablan que el de la costa traen la noche a los entrenamientos, que salen, no salen. O sea, Pepinga, Vika, metía fiesta en tumbaco o no metió a ti. No, yo estaba... Mire, yo le voy a decir, hay una anécdota. Mire, yo con los dirigentes de Nacional soy un agradecido de toda la vida. ¿Quién era el presidente de Nacional? Nadie a lo mejor habla de los dirigentes, pero a mí muchos dirigentes me ayudaron a crecer. Como profesional, como futbolista, en mi vida personal me ayudaron, tanto los de Barcelona como los de Nacional. En Nacional estaba de presidente el almirante Rosero. El gerente era el comandante Montúfar, estaba el general Manjarres, estaba Misu Villarreal, de los que me recuerdo de ellos. Y la verdad que a mí me tocó vivir una época durada porque todavía estaban los militares. Teníamos muchas prebendas, comisariato, algo de traer en el Hualcoco cuando se iba a fin de año. Entonces, son prebendas que muchos quisieran volverlas a tener, pero ya no las tienen, porque ya no están los militares. Y yo por eso, yo soy un agradecido de ellos porque ellos me ayudaron a crecer. Mira que pasó algo. Yo en ese tiempo, yo estaba ya... Me había separado de mi primer compromiso. Mis hijos estaban conmigo, estaban solos en la ciudad de Guayaquil. Y mi almirante Rosero me dice, ve a Pepito, usted márqueme un gol hoy día y yo le regalo un paseaje para que vaya a ver a sus hijos. Ellos sabían todo de mí. Y en mi mente estaba eso, pues, Willy. Y sabes que terminaba el partido y ya mi almirante estaba así, tome Pepito, se lo merece. No, o sea, era mi estímulo ir a ver a mi hijo y regresarme después al entrenamiento. Por ahí me contó un pajarito que estuviste cerca de comprarte una casa en Cumbayá. O sea, no sé si en Tumbaco, en Cumbayá. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Yo me quería quedar en Nacional y cuando yo me regreso en Nacional, William, y para todas las personas que puedan verte, yo me regreso mal, me vengo llorando porque me había compenetrado con el grupo, me había compenetrado con Tumbaco porque la gente de Nacional, los militares me decían que vaya a ir a la Carolina a un departamento de alguien que tenía un cargo jerárquico. Y yo dije, ¿qué hago en Quito? Solo. Y yo acá estaba a dos minutos en mi entrenamiento. Y yo, a lo mejor para chequearme, yo ya a esa edad no daba qué hablar. Entonces, mi mente solo pensaba eso, adaptarme a la altura, jugar bien, convertir goles e irme a Guayaquil para estar con mis hijos. Eso era mi mente. Y eso me llevó a ser el mejor jugador de ese año, el 2002, y convertir muchos goles. Entonces, eso estaba, pasaba por mi mente. Entonces, yo decía en Tumbaco, estoy cerca acá. Y cuando el profesor Pablo Massa me dice que la directiva nacional no puede hacer uso de mis derechos porque habían subido el precio y ya habían contratado a Méndez. Entonces, me dice, yo te quiero juntar. Méndez fue del Quito al Nacional. Claro. Yo te quiero juntar con Méndez, me dice, pero déjame hablar hoy día del último intento. Y ya no quisieron ellos comprarlo y vendieron el pase a Barcelona. Y yo me voy llorando y voy a ver mi dinero porque había dado una entrada de 5 mil dólares por una casa en Cumbaya porque la iba a comprar de contado porque sabía que venía la compra, ¿no? Y entonces, no pude cristalizar mi sueño que hoy en día es una flujalía de 5 veces más. Exactamente. Y era un complejo residencial de 10 villas. Y entonces, me parecía, todavía no se apostaba al aeropuerto nuevo, a los centros comerciales que quedan alrededor de esa urbanización. Que hoy en día, yo digo, ¿qué hubiese pasado si hubiese invertido mi dinero, lo que invertí en esa casa aquí, allá? O sea, hubiese ganado más. Sí, sin duda, sin duda. Y fue por eso que no la compré, porque me vine acá, me vine llorando. ¿Cómo sería la vida de Petín Gavica si es que hubiese hecho su vida en Quito? Me gustó, me adapté a las comidas, que a los grandos, que la gente va de aquí, no comen grandos, que no les gusta esto. Yo me adapté a todo eso y pude rendir bien. Ojo, solo que podía hacer lo que me daba la gana, solo depende de cada uno acá que se mentalice, cada vez ser mejor, mejor, mejor y ser profesional. Vino 2003, 2004 en Barcelona nuevamente. Sí. Y después regresa del Nacional. El 2005 para ser campeón. Sí. El 2003 y el 2004 en Barcelona a mí me fue bien, pero lamentablemente el primero de junio me fracturo el tobillo y tengo una luxación de mi tobillo. O sea, tuve fractura de peronés y luxación del tobillo. Algo parecido a lo que tuvo Antonio Valencia. Ya. Cuando jugó en el United. Exactamente. Algo así tuve, yo pensé que ya no iba a volver a jugar, pero volví a jugar a los cuatro meses, el primero de octubre, que me recuerdo tanto, pero con mucho temor. Y hasta que me volvieron a sacar, a los seis meses tenía grapa, tenía clavos. Y entonces yo la verdad que me sentía muy incómodo. Y el 2004 realizo una Copa Libertadores muy buena con Barcelona y ya el 2004 estaba en el periodo de Isidro Romero. No me arreglaron contrato, regresé 2003, 2004. Y ahí sí conversé con el técnico en ese, para el 2005 estaba Salvador Capitano. Salvador Capitano. Y él me dijo, me dice, me dice, Gaby, me dice, vas a tener pocas posibilidades de jugar y a lo mejor ninguna, porque yo lo he traído a Benítez. Y le dije, que está bien, le digo, profesor, le agradezco que usted sea muy honesto y me diga, ¿no? Entonces yo hablé con los dirigentes y los dirigentes me dieron el pase y regresé al Nacional y quedé campeón de la segunda fase, porque era apertura. Apertura y clausura. Y clausura, es de los pocos años que hubo apertura y clausura. Que hubo dos campeones ese año. Sí, primero el Nacional de la Liga. No sé si Nacional me equivocó. De ese equipo del 2005 del Nacional, era un equipazo, ¿no? No, claro. Era un equipazo. ¿Quién es el equipazo? Ya estaba Félix Borja, por ejemplo. Claro, y ahí ya se fue él. Sí. Y ¿sabe lo que me decía de Canguro Maza? ¿Qué decía? O, Gaby, con Borja no juegue por el piso, él no sabe jugar con pared. Mi amigo. Y él me decía, juega por aire, tú puedes hacer una pared con él con la cabeza. Así me decía. Claro, por eso le dice el Canguro. No, no, yo por eso le estoy diciendo, con el respeto que se merece, Félix, porque lo he visto y es una gran persona. Y la verdad que no es por burlarme, no, sino que el respeto, eso me lo dijo el profesor Maza. Y eso sí, me lo dijo el corcel negro. Ebelio. Ebelio. Pepín, conmigo sí juegue por abajo, con Borja juegue por arriba. Ay, imagínate. Oiga, qué equipazo. ¿Qué te recuerda de ese equipo? No, claro. Juan Carlos Urbano. Juan Carlos Urbano, ya estaba. Sí, Pedrito, ya empezaba a jugar. El Chucho. ¿Estaba Popepo Morales? El Pepo estaba. El Pepo. Estaba Juan Carlos Urbano. Urbano todavía. Estaba Bolívar Gómez. Guagua. Antonio Valencia. Jorge. Antonio Valencia. Claro, claro. Estaba Chalá. Todavía estaba Chalá. Sí, todavía estaba Chalá. Yo me recuerdo muchísimo a Antonio. Antonio lo bajan a entrenar. ¿Y Barra? Él era el capitán. Sí, claro. Y lo bajan a entrenar. Yo me recuerdo mucho cuando los paso de él. Primero estaba el hermano de él. Yo no sé si me recuerdas el nombre de él. Un volante. ¿El hermano de Antonio? De Antonio. Ah, del Antonio. Ah, Luis Eder. Eder Valencia. Claro. Él era la figura. La historia cuenta que Eder, claro. Él era el Rincón de Ecuador. Sí, sí. Freddy Rincón, para que dé. Y entonces cuando lo vemos a Antonio, Antonio empieza a jugar arriba delantero. Era rapidísimo. Después lo fueron poniendo atrás. De cinco. Muy bien jugada, muy bien. Y después cuando yo me voy le digo, Antonio, le digo, juega lo que tú tengas en tu mente. No dejes que te coman aquí todo el mundo. Juega lo que tú. Y ese chico fue progresando de a poco. Disciplina. Y aparte, aparte, lo superó el hermano. O sea, cuando yo llego a Nacional, él jugaba y decía, qué bien que juegaste volante. Pero después se fue diluyendo poco a poco ese chico. Gran juego. Sí, sí, sí. Cuenta la anécdota, ¿no? La historia de que fue Luis Eder al complejo del Nacional y fue con su hermano, con más pequeño Antonio Valencia y terminó brillando el Antonio Valencia en el equipo rojo. Bueno, quedaste campeón ese año, ¿no? No, el 2002 quedé de campeón. Me bajaron al tercer lugar. Porque nosotros con el empate éramos campeones. Perdimos cuatro a uno. Con el Quito. Estadio Líptico Atahualpa. Oiga, no me hagan recordar. A ver, era Nacional Quito, Liga Barcelona, Yemele Raukas. Yemele, el menos opcionado. Claro. Miren, que fue medallas. Con esa acción de Agusto Poroso. Sí, claro. Medallas en la Atahualpa. Medallas en el Estadio de Liga. Acá. Regresaron al Capoe. La Copa tuvo que esperar. Al Capoe. Claro. Y esperaron como dos horas para que llegue. Claro, claro. Imagínense. Y el 2005 sí quedé campeón con este equipo estelarista, de verdad. Y bajo el mando de Ever Hugo Almeida. Después te vas a Ambato. Muy lindo la ciudad de Ambato, la verdad. Yo soy agradecido de esa ciudad, la verdad. Siempre que vamos a Ambato con Pepín, todo lo mejor. No, sí. Aparte, mira, y usted ya me está sacando cosas que tengo guardadas todavía en el cofre. Claro, pero por eso se trata, pues. Recarga el cupo. ¿Sabes? Miren, no, gracias. ¿Sabes lo que pasaba? Yo todavía estaba solo, vivía en un hotel, y yo preguntando al utilero, porque ellos son de calle, ¿dónde puedo comer que sea bueno? Ve a mí, dice Gavica, usted no va a ir a comer a la plaza, pero ¿por qué no va a ir? Oiga, yo en la plaza almorzaba y cuando me tocaba cenar, ahí veía allá un restaurante. Pero almorzaba en la plaza de Ambato, que a lo mejor nadie lo va a hacer. Yo sí, yo iba con mi ropa de entrenamiento. ¿Qué comía Pepín ahí? ¿De pingachos? ¿De aguarlocro? ¿De aguarlocro? ¿De aguarlocro? ¿De gallina? Ah, muy bien. ¿Caldo de pata? ¿Compleo? ¿Caldo de quinoa? Oiga, pero, oiga, usted dígale aquí a un extranjero que vaya, vaya a la plaza a comer. No, pues yo, solo pasta. O sea, le pongo un ejemplo, no digo nacionalidad. Solo le digo, ¿qué vas a ir a comer a la plaza? Oiga, los jugos en la plaza, tú los ves preparar con alfalfa, naranja, que le mete zanahoria, le mete una vitamina. Pero aquí nadie lo hace. Oiga, y es lo mejor. Y tú te das cuenta de lo que estás comiendo. Yo iba, por eso le digo, me recuerdo mucho a Ambato. Iba a la plaza. ¿Trobaste el cuy? No, el conejo. ¿El conejo? Me pusieron los dos. Pero, ¿sabes qué? En filete. Ay, si me lo compran, pero. Conejo fileteado. Primera vez que escucho eso, la verdad. El conejo fileteado. Yo soy Lopepín Gavica. A ver, de ahí viene, digamos, ya la parte final de tu carrera. Norteamérica. ¿Jugaste por ahí en Quevedo? No, en Venecia estuve un año. Norteamérica un año, Venecia un año. Y en el Deportivo Colón estuve hasta el 2013. Lo jugué en segunda división. ¿Extendiste hasta el 2013 tu carrera? No, sí. Ahí en el 14 jugué uno, pero ya no quise ir más. Lo que pasa es que en el 2000, yo llegué a jugar hasta la serie de privilegios hasta el 2006. Pero ya segunda división desde el 2007 hasta el 2013, 2014. Y en el 2007, mi mamá me dice que me recuerdo mucho. Y justo lo hablé hoy día en el programa que yo estoy. ¿Por qué me retiré? Y mi mamá me dice, ¿por qué te retiras si hoy empiezan a pagar súper bien? Le digo, es que el tobillo ya no me daba tanto, le digo. Y entonces tengo que hacer una recuperación exaustiva para estar bien. Y mis compañeros de Nacional me comienzan a llamar, porque acuérdate que fueron los mejores jugadores de Nacional a Barcelona en el 2008, pues. Claro. Y entonces me dice... Con un técnico incluido. Imagínense. Entonces yo le digo, ustedes quieren que los dirigentes les digan cuánto van a ganar. Oiga, vinieron a ganar 10.000 veces más de lo que ganaban Nacional. Porque Guagua, David Quiroz. Guagua, David Quiroz, Diablito Lara. Diablito Lara. Mi gran amigo me dice, oiga Pepito. Y si, ¿cuánto les pido? Deja que ellos te digan cuánto te van a dar y tú arreglale. El lateral derecho, ¿cómo se llama? Omar de Jesús. Omar de Jesús, el tío, claro. Omar de Jesús le quita el contrato. Y después le dice, ¿a dónde le firmo? Si supiera la cifra. Imagínate. No, es serio. Y mi mamá me dice, ¿y por qué te... Y mamá, ya no puedo. Y ahí empiezan a pagar súper bien. Imagínense. Desde ese año. Desde una época en donde ya empiezan los contratos. Ojo, yo no envidio ni digo que no le deben de pagar. Para mí, el deportista debe ser bien pagado, bien atendido para que pueda tener un rendimiento 100%. Es un tema profesional. Exactamente. Sin ningún tipo de dudas. Cuéntanos tus aventuras en la selección. ¿Cuál fue tu primera convocatoria? ¿Cómo fueron las convivencias? La selección es algo muy grato para mí. Y aparte, ser convocado... Primero fui por uno de los primeros partidos, me acuerdo mucho, con unos equipos europeos. Ya estaba Duz Andrasco y aquí. Yo me acuerdo que vino, en ese tiempo vino Bielorrusia. Vino dos selecciones europeas más porque él era de allá. Y vino una selección que ahora es Montenegro. Una selección que él conocía mucho. Vino también. Esos fueron mis primeros partidos. Después, ya después nos íbamos preparando para la Copa América en 93. Y yo creo que lo de la Copa América en 93, yo creo que ha sido relevante porque quedamos en cuarto lugar. Se nos fue la final porque contra México perdimos 2-0. Donde hubo, yo creo que tal vez si no llovía, podíamos haber forzado hasta una serie de penaltis. Yo creo. Sí. Yo creo. Y es lo único que nos olió. Pero de ahí, haber hecho una pretemporada, prepararnos físicamente en la noche para estar y llegar a adaptarnos después a la altura con anticipación de unos dos meses y medio. Yo creo que fue el mejor trabajo realizado de una selección. Yo, ahora como técnico, lo veo de acá y le doy la razón al profe Dusan. A lo mejor, él siempre me utilizó la variante, pero él sabía por qué lo hacía. Y cosas de él yo tengo agregado a mis conocimientos para ser técnico y poderlos nosotros en algún momento poderlos transferir y no errar. Yo tengo cosas buenas de él. Aparte de esa Copa América, el año 97 me tocó estar en Cochabamba, Bolivia. En esa Copa América también nos fue bien con un grupo de compañeros donde nunca perdimos. Fuimos eliminados por la serie penalti para pasar ya a cuartos de final o semifinal, no me recuerdo. Pero fue contra México. México ha sido la bestia negra en Copa América. En esas dos que yo tuve, nos dejó eliminados. La primera quedamos en cuarto lugar, podíamos pasar a la final, pero nos dejó México. En la segunda, que me tocó en el año 97, que para mí, para mí, son las mejores Copa América que ha realizado Ecuador, nos deja fuera México también. Y en este año también viene México, así que vamos a ver cómo nos va. Si no hubiese habido un tal Alex Darío Aguinaga, ¿crees que hubiese seguido más chance en la selección? Yo no lo diría así. Que a lo mejor, por ejemplo, ya después de que realicé la Copa América en el 97, comenzamos a jugar Wellington Sánchez. Quien les habla y más adelante Alex Darío Aguinaga y jugaba el tanque, Gracián y cualquiera de ellos dos. Entonces yo creo que era solamente conjuntarnos y podernos compaginar bien. Pero a lo mejor él era mucho más relevante, tenía mucha experiencia en jerarquía y yo siempre era el sustituto de él, porque bueno, Alex jugaba por el lado derecho y yo era un más 10. Entonces, pero yo me quedo con lo que yo realicé. Entonces, aparte, yo creo y digo que él tenía mucha más jerarquía, tenía experiencia, salió de muy joven a México y yo creo que ser el suplente de una figura descoyante como Aguinaga, yo creo que es un lujo para mí. Increíble, increíble. Un ido del Pepín Gavica. Para ir cerrando también esta linda charla, ¿qué amigos te ha dejado el fútbol? ¿Quién puede decir, a ver, este caballero es mi amigo hasta hoy, puedo ir a su casa, saludarlo? El fútbol da eso, ¿no? Mucha amistad. Bueno, uno a veces se pone triste porque recordar a veces, uno te pone la piel de gallina, se te pueden salir las lágrimas, de emoción, ¿no? Yo digo que volver a recordar cosas buenas, por ejemplo, hoy en día Barcelona está en el grupo de Sao Paulo y me tocó marcarle un gol a Sao Paulo. Yo creo que Barcelona la va a volver a enfrentar, creo que, si no me equivoco, a los 30 años, no sé. Para mí es un orgullo recordar esos momentos maravillosos con Barcelona en esa edición de Copa Libertadores, llegamos a semifinal. Y muchos catalogan que ese Barcelona jugó con mucha brillantez, lucidez y mejor fútbol realizado en ediciones de Copa Libertadores. Ojo, jugó, llegó a 98 finales, pero no alcanzó un nivel futbolístico como el 92 a nivel de Copa Libertadores. A eso es a que me refiero. Y tuvimos contra las redes a Sao Paulo que tenía a Seti, Raí, Ronaldo, Palinha, Pintado, tenía a Müller, Müller, como lo pueden llamar. Entonces, era un equipo y tenía nueve seleccionados de Brasil de la Copa del Mundo del año 94 que quedaron campeones. Y entonces yo digo, ver ese gol que se empezó jugando desde atrás, por eso, a eso quería llegar, Will. Cómo tocábamos, cómo jugábamos, nuestro técnico era Jorge Averguez y cómo ya nos entendíamos, ¿no? Entonces, llegamos desde atrás. Lo que nos hicieron ellos en Sao Paulo, nosotros se lo hicimos aquí, pero nos faltó un gol. Tac, 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 y terminamos a 2-0. Allá nos ganaron ellos 3-0. Increíble, ¿no? Increíble, la verdad. ¿Cuál fue el defensor que más te costó pasarle? Yo digo que me costó mucho el saber Cafú. Una nomás le gané, pero era Cafú. Y en el fútbol ecuatoriano, Luis Capurro, Iván Hurtado era muy difícil porque era muy tiempista y veloz. Entonces, sabía ubicarse bien. Uno de los que iba fuerte y con mucha vemencia era Máximo Tenorio. Pero yo creo que esos fueron los zagueros más difíciles de poderlos eludir. Y de ahí, en la capital, que en paz descanse Franklin Anangono, era durísimo. Sí, sí. Era durísimo. Jorge Guagua, Bolívar Gómez. Bolívar Gómez. Ya, yo los que me recuerdo, eran muy difíciles. Por ejemplo, Neyce Reasco, ya cuando comenzaba a salir, por ejemplo, Maturana lo subió a entrenar con nosotros a la selección. Era muy joven. Qué rápido. Y sí, era muy rapidísimo. Entonces, eran unos jugadores complicados para... Tú tenías que estudiarlos a ellos para poderlos vulnerar. Y yo creo que lo más apto era hacer una pared para poderlos llevar. Pero en mano a mano, ellos eran muy veloces y tenían mucha potencia. ¿Y de los arqueros? ¿Complicados? ¿Los arqueros? Esa es una pregunta a lo mejor que ellos van a decir que no hubiese nacido yo. ¿A cuál le tenías que dijo? Oiga, no, pues. A su amigo, pues, el cantado Ibarra. ¿Ah, sí? No, mi tesis fue por un tiro libre así, con efecto. Y entonces, pegada así, con el borde, el dorso del pie y parte externa del pie, ¿no? Pero era derecho. Y entonces, mi tesis fue hecha a base de la ejecución de un tiro libre, que se llama Con Efecto Magno. Y entonces, la realicé por eso. A él, Alex Ceballos, que eran grandes arqueros, yo me recuerdo mucho. Carlos Enríquez y Jacinto Espinosa. El Chinto siempre me insultaba cuando le metí a goles. Y me hice, éramos recontra amigos todavía. Y me insultaba, me insultaba, no, perdón, lo voy a decir. Pero siempre, esos eran arqueros. El Chinto Espinosa. Sí, sí, era. Espartaco Mendoza. Alex Ceballos. Candado Ibarra. Y había uno del Lauca que le decían el gato. El gato Ibarra. Ese también, ese. Oiga, volaba. El seleccionado del Ecuador también. Suplente de Higuita. Volaba de palo a palo. Y esos eran mis hijos míos, que yo los cogía desde afuera. Pac, pac. Pero eso era muy relevante porque yo sabía rematar de media distancia. ¿Barcelona campeón de la Libertadores o Ecuador campeón de la Copa América? En Japón es muy difícil, pero ¿sabes qué? Bueno, va a haber muchas más Copa América. Yo diría que Barcelona, campeón de la Copa Libertadores, pero yo creo que Barcelona debe estar bien conformado. Debe estar bien aceitadito para que todas sus líneas puedan funcionar como un relojito. Pero por el momento no lo veo. La última, en este tema futbolístico, porque me queda una preguntita nada más. ¿Qué opinas de esta camada de jugadores que tenemos hoy en la selección? Yo me quedo con la de actual. La verdad, me encanta. Increíble. No, me encanta. Por ejemplo, mi estilo de juego a lo mejor podía encajar en esto porque yo individualmente a veces podía ser el revulsivo que quieren todos. A mí me criticaban porque me decían que yo jugaba para la tribuna. A mí me decían que yo jugaba para Gavica Fútbol Club. A mí me decían que era indoor futbolista, que a lo mejor los chicos no saben qué es eso. Pero a mí me criticaban, pero esa fue mi escuela, esa fue mi virtud. Y eso es el deleite del público que hoy no lo vemos. Entonces, ver eso, hoy en día lo hacen muy poco. Entonces, era muy relevante. A lo mejor yo sí me pude, me podía haber adaptado a lo que se juega hoy. Pero yo me quedo con la camada de ahora. Hay muchos jugadores muy jóvenes que salen rápido y que juegan muy bien. Están mejor preparados. Se preparan mejor atléticamente. Y yo digo que yo, que me pasó vivir una época tan linda en los equipos que pasé como futbolista, me quedo con la de ahora. Y les deseamos el mayor de los éxitos a los jugadores que vivan creciendo. Tenemos tantos nombres. Por eso es lo que yo siempre digo en los espacios que tengo. Esperemos que el técnico sepa aprovecharlo. El técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. En la fase de periodista o de panelista, de analista, somos compañeros en el canal. ¿Cómo has vivido esto? La vez que te llamaron y ahora ya fin de semana, fin de semana. En los micrófonos, en la cámara. ¿Cómo vives eso? Bueno, es un paréntesis muy aparte, te digo, Willy, porque me tocó así muy repentinamente. Y preparar cosas, adaptarme a esta nueva faceta, leer mucho, ver muchos entrenamientos, ver partidos, ver entrenadores, qué sistemas utilizan, para qué lo utilizan. Y me ayudó muchísimo cuando hice docencia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque hice por el espacio de seis años. Formé entrenadores en el primer y tercer nivel aquí en la ciudad de Guayaquil. Y eso me ayudó muchísimo para poder explayarme en conceptos de fútbol. Aparte tengo mi título de entrenador también. Y entonces yo creo que eso me ayudó a poder vertir un comentario. A lo mejor a muchos podrá gustar, a otros les podrá disgustar. Pero no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero eso me ha ayudado muchísimo. Y soy un agradecido de una persona que me llevó a ponerme acá, que es Arturo Magallanes, que aparte somos familia. Y me invitó... ¿Por dos es familia, Arturo? Somos, por mi padre. ¿Ah, sí? Sí, 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 somos parientes, pero de verdad. Y él fue la persona que me inclinó a esto y de donde estoy. Y quien encomienda a Pepín Gavica en ESPN es él mismo. Porque cuando estuvo conmigo, él llamó a una persona a Colombia y le dijo, ya te van a llamar. Y esperé la llamada y me llamaron y estoy por él. El famoso Luis Fernando Domínguez. Exactamente. Gracias Pepín por darte el tiempito, por contar esta anécdota. No sé si le das también un mensaje a la gente que te observa, que te escucha. Hay un referente de Barcelona, hay un referente de nuestro fútbol. ¿Qué le puedes decir a la gente que le gusta el fútbol? Bueno, que ahora en esta faceta de comentaristas me sepan aceptar. Hay muchos aciertos, pero también tengo errores porque soy un ser humano. Y siempre para adelante. Yo creo que a veces uno debe escoger las cosas buenas, agregar a su conocimiento para poder transferirlas y ser bien receptado. Eso es lo que hago ahora. Y el día que me toca dirigir como director técnico lo haré, así sea una categoría menor, de 12 años, 14, segunda edición serie B o serie A. Estoy preparado y cuando llegue el momento lo haré. Por el momento seguiré comentando aquí junto a mi amigo Willy. Pepín, nos reencontramos en cualquier momento. Cuando la cámara, el balón llame, estos son los líneos del fútbol, de tener la posibilidad de conversar con ídolos, con gente que sabe de fútbol y queremos agradecer en esta ocasión. Hoy nos hemos mudado a la ciudad de Guayaquil. Unas lindas instalaciones, un equipo de producción fantástico de Red Canal Digital que tiene alianza también con Café Estéreo y con la Ruta del Gol. Así que les agradecemos por darnos todo el soporte técnico. Mire, le gusta esta casa, linda, ¿no? Sí, es linda. Así que gracias. Para volver, ¿ya? Sí, sí, sí. Vamos a volver y vamos a hacer cosas juntos. Gracias por acompañarnos y recuerde que una charla con café siempre sabe mejor. Hasta una próxima. Chao, chao. Chao.